Evelyn Inga ha sacado cara por el Perú en los Juegos Olímpicos 2024. En su debut en el certamen polideportivo más importante del mundo, la marchista nacional quedó en el octavo lugar, se hizo de un diploma olímpico e instauró su nombre como revelación en París. Cuando todos los focos de interés se posaban sobre la estampa de Kimberly García, la máxima exponente del atletismo peruano que llegaba a los Juegos como bicampeona mundial, Inga dio un golpe de impacto en trocadero abriéndose paso como una auténtica irrupción en la competición de marcha atlética de 20 kilómetros. Frente a la imponente Torre Eiffel y en medio de un inclemente calor, Inga dio una impensada exhibición durante tramos puntuales. Marcó el ritmo constantemente y se fue asomando en un amplio grupo donde estuvieron todas las favoritas. Uno de los momentos cumbres fue cuando se instaló, brevemente, en la segunda posición por detrás de la ganadora Hiayu Yan de China. O sea, ser parte de estos Fuegos Olímpicos ya nos hace grandes y estar entre las mejores aún más. Súper feliz. De todas maneras no puedo pedir más, no tengo nada que reprocharme, lo di todo en la pista, dejé todo, todo lo que he entrenado pues ya más de dos años, ¿no?, aspirando de cumplir este gran sueño y súper contenta. Yo creo que lo entregamos todo, todo por el Perú. Anhelábamos, de hecho, todo el Perú se esperaba medallas, pero la magnitud de estos Juegos Olímpicos es inmenso. La verdad que yo sé lo que significa, ¿no? Hoy lo puedo entender, pero siempre hay que salir a disfrutar y a dar lo mejor. Esperemos que el Perú, la verdad, se sienta orgulloso de lo que hemos hecho porque estamos dentro de las atletas que somos top del mundo. Uy, muchas cosas. Durante 20 kilómetros batallamos con varios pensamientos, pero todo el tiempo era positivo, ¿no? En mi mente, cuidando, de hecho, mi técnica porque lo que me pasó en el Mundial de Turquía siempre, ¿no? Siempre hay detallitos que a veces nos dan inseguridad, pero gracias a Dios salí sin ninguna falta. Así que yo tenía para entregarlo todo hasta el final. Yo di ese remate que estaba yendo con la española, pero como ya vi que ya quedaba poquito, así que dije, pues voy a llegar con el pecho en alto, llevando la bandera, así que me di el afán de ir y agarrar la bandera porque sentí una satisfacción tremenda de cruzar esa meta. Y qué mejor estar, pues, dentro de las ocho mejores. Eso de verdad me llenó de alegría y se me derramaron muchas lágrimas de emoción. Aquí todos se preparan para dejar el máximo máximo y así que, pues, ahí estuvimos con Mari. Sabemos lo que hemos trabajado, lo que hemos venido soñando como equipo también y, pues, estamos superando de verdad varias brechas y de poder a futuro que el Perú pueda trabajar, ¿no? Con ese equipo que nos da más valor y nos puede ayudar a ser las mejores del mundo. Sí, yo desde que llegué a París dije, Evelyn, te toca disfrutar, ya el trabajo está hecho. Conocer a las gemelas, por ejemplo, ¿no?, que hacen remo, pues, a las demás chicas, compartir las experiencias de cómo hemos llegado hasta aquí, es ya un tremendo orgullo. Sí, esos peruanos de verdad que son incondicional, ¿no? Se ponen la camiseta, les encanta, sin importar el resultado. Yo sé que ellos han estado vibrando de emoción en cada kilómetro junto con nosotros. Muchas gracias por eso. Sé que mayores resultados le vamos a traer. Siempre estén seguros que dejamos lo mejor de nosotros. Obvio que nadie quiere un mal resultado. Para eso nos preparamos, así que muchas gracias por amanecerse viéndonos.